Buenas miembro y miembros, aquí vamos a sembrar un morad que nos regaló el amigo Andrés, Andrés Gómez. Y le vamos a hallar, para que no se lo coman las cabras, las chivillas aquí sueltas afuera, ni colondrinas. Le vamos por si se escapa, le vamos a hallar una poción mágica, ahí está la poción mágica, ahora os la muestro. Directamente es de la Moncloa, y lo vamos a sembrar. Aquí teníamos sembrado una higuera y colondrina se la cargó. Y entonces vamos a sembrar, ahí, aquí, la higuera que es, de colondrina se cargó. Y entonces voy a sembrar un bicho, un morad que me ha regalado el amigo Andrés. Y le vamos a echar una poción mágica, directamente de la Moncloa. Ahí tenéis, mierda de perro, con un poco de agua, y la vamos a bombardungar. Vamos a cortar y ahora, cuando esté sembrado, seguimos grabando, porque el cámara no puede grabar y ayudarme a la vez. Bueno, le hemos echado ya el estierco y hemos hecho el buquete. Ahora lo vamos a abrigar, vamos a ir por un cacho de palo, o hierro, para que el viento no se lo cargue. Vamos a cortar y voy a buscar el cacho de palo, para que ustedes lo veáis. Bueno, como iba contando, aquí está el palo, este es un palo de cuando saquemos los palos, saquemos varios palos para ponérselos de tutores a los árboles. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una posadita para ahora regarlo. Ahora lo vamos a amarrar con una cuerdecita, o ya es un viento del carajo. Vamos a ver, vamos a ir por la cuerda. Bueno, vamos a agarrarlo. Varios amigos, cuando compré un limón, compré limones y los sembré más allá, me dijeron que por qué no sembraba aguacate. Y porque ya me voy a forrar, con tanto aguacate no vamos a forrar a los que siembren los aguacates. Entonces yo no voy a sembrar aguacate. El cáncer de los árboles, el aguacate. Cuando siembra el primero, después la avaricia es quiere más. Quiere una caja, empieza por una caja de aguacate, después por dos, por tres, así, así sucesivamente. Ahí está sembrado, un morado. Esto da poco comida, pero también es necesario. Aquí sembré, ya hace algún tiempo, limones. Lo que pasa es que le ha dado varios tientos a las cabrias. Hasta que no le hemos echado la poción mágica esta de la monclova. Y ahora, os lo muestro. Esta es la poción mágica. Esto sí, no hay, no hay, ni golondrina, ni los chivos le hacen gracia a eso. Ahí yo lo muestro. Venga, señores, un saludo, a ser felices y a correr.